Hola a todos, mi nombre es Estefi Tenika Davida USA y el día de hoy vamos a hablar sobre la línea de agave, esta línea ideal para cuero cabelludo sensible, cuero cabelludo graso y cabello fino. Esta es la línea más natural que tenemos, también es libre de sulfatos y si comparan tanto los shampoos con las masqueras de otras líneas, van a ver que este producto es mucho más ligero, por eso digo que es para cabello fino, porque no estás agregando peso. Esta línea es la única que puedes usar todos sus productos desde cuero cabelludo, porque está específicamente enfocada a problemas en cuero cabelludo. Como pueden ver, aquí solamente tenemos cuatro productos, shampoos, masquera, bifásico y losiones de agave. Shampoo y masquera, shampoo, este shampoo de limpieza es una limpieza mucho más suave porque está enfocada a el cuero cabelludo sensible. Como comentaba en otros videos, hay veces que una alta limpieza con un shampoo con sulfatos que te ayuda a limpiar a profundidad el cuero cabelludo, hay personas que les causa resequedad en cuero cabelludo, es por eso que esta línea está enfocada a este tipo de cueros cabelludos sensibles. La masquera, que será la única masquera que pueden usar desde cuero cabelludo, es una masquera, tanto shampoo como mascarilla de purificación para el cuero cabelludo. Y la tenemos en dos presentaciones, litro que son 33 onzas y medio litro que son 16 onzas. Y luego tenemos nuestros tratamientos sin enjuague que es el bifásico, también todos los bifásicos van de medios a puntas y este es el único bifásico que se podrían poner desde el cuero cabelludo. Bifásico, dos fases, tienen que agitarlo antes de aplicarlo para mezclar las fases y este es un desenredante hidratante. La loción, la loción es un concentrado de hierbas, aceites, extractos esenciales que te van a ayudar con la purificación del cuero cabelludo, te van a ayudar a desintoxicar el cuero cabelludo, funciona como un detox para cuero cabelludo, si tienes molestias y irritación en cuero cabelludo te va a ayudar muchísimo y también te va a ayudar a controlar la sobreproducción de grasa en cuero cabelludo. Este también se tiene que agitar porque luego van a ver que todo el concentrado de aceites, hierbas se va a concentrar en la parte de abajo, entonces tanto el bifásico como la loción tienen que agitarlo y viene de esta manera, viene con este goterito para aplicarlo mucho más fácil en cuero cabelludo, ¿cómo lo aplican? pues tal cual aplicándolo directamente en cuero cabelludo limpio y pues te da la facilidad de que puedes hacer particiones en todo el cuero cabelludo y vas aplicándolo. De esta manera vas tomando producto y lo vas aplicando de esta manera como con particiones que vas a utilizar el mismo producto, después de aplicarlo puedes dar un pequeño masaje en cuero cabelludo para distribuirlo de manera correcta. Si tu cliente quiere una crema para peinar y un aceitito, estos aceites de finalizado que es el fluido, tienes estas opciones. Si quieres seguir en la línea de producto ligero que no agrega peso, puedes ya vender como parte de la línea de agave el Poción E10. Esta es una crema para peinar, para todo tipo de cabello, es una crema ligera que tiene 10 beneficios en un solo producto. Es un antifreeze, termoprotector, te cuida el color, te da brillo, seducidad, entonces si es un producto muy fácil de usar, que les gusta desde la primera aplicación, luego puedes ver como tu hebra capilar se va reestructurando y bueno, el beneficio de que si sueles estilizar tu cabello, pues ya tienes la termoprotección necesaria. En caso de que quieras más peso, más control en el cabello, tenemos también los reconstructores que al igual que el Poción E10 son productos antifreeze, estos son cremas de reestructuración de la hebra capilar, tienes en cuatro líneas dependiendo del tipo de cabello, vas a hacer un diagnóstico a tu cliente para determinar cuál es el reconstructore que más le convenga. Y vas a hacer lo mismo para los fluidos, dependiendo del tipo de cabello, vas a recomendar el fluido que más te convenga. En los fluidos, estos son aceites de finalizado, después de estilizar el cabello lo vas a aplicar para dar ese finalizado de brillo, seducidad y reparar puntas abiertas. Entonces, estos ya son opcionales, son tus tratamientos sin enjuague que siempre son importantes en caso de que tengas un cabello con algún tipo de proceso químico, un cabello deshidratado, sí tienes que usar cremas para peinar. En la línea de agave, tienes personas con cuero cabelludo graso y cabello deshidratado, cabello sobreprocesado, entonces vas a ver cómo lo vas a poder mezclar. Por ejemplo, siempre que sea grasa y algún otro tipo de problema en el cabello, siempre agave va en cuero cabelludo. Entonces, vas a seleccionar los productos que van en cuero cabelludo, que en este caso pueden sergan los cuatro, y entonces realmente lo que vas a agregar adicional a esta línea van a ser cremas para peinar que van de medios a puntas porque ahí vas a atacar el problema de un cabello reseco, o un cabello sobreprocesado. Entonces, esta va a ser la mezcla que vas a utilizar. En este caso, lo agregarías con el Poción E10, lo agregarías con el Reconstructor. Entonces, eliges una de las cremas para peinar, ya sea Reconstructor o Poción E10, y agregarías tu fluido. Y este sería tu tratamiento completo. Perfecto. Ahora, vamos a ver los ingredientes activos. El ingrediente activo que en común que vamos a encontrar en esta línea va a ser el extracto de adave, que es un excelente hidratante, previene la resequedad en cuero cabelludo y fortalece el cabello. En el shampoo también encontramos el aceite de hoja de eucalipto, que tiene propiedades antibacteriales, regula la producción de grasa en cuero cabelludo y alivia la picazón. El aceite de lavanda también tiene propiedades antibacteriales, previene el adelgazamiento del cabello y ayuda en la salud general del cuero cabelludo y el cabello. El aceite de piel de naranja tiene un efecto calmante sobre la piel irritada, es un antiséptico y antiinflamatorio. Y el aceite de manzanilla tiene beneficios antioxidantes y calmantes para la piel. En la máscara, además del aceite de lavanda y extracto de adave que vimos en el shampoo, también encontramos la hoja de bergamota, que es un estimulante, facilita la cicatrización de heridas y reduce la inflamación. El aceite de hoja de romero es un antioxidante, tiene propiedades antibacteriales y ayuda al cuero cabelludo seco o con picazón. El aceite de fruta de enebro te ayuda a controlar la sobreproducción de grasa en cuero cabelludo. Aceite de salvia igual, también previene la acumulación de sebo. Y el aceite esencial de clavo acondiciona la piel y calma el cuero cabelludo seco e irritado. En el bifásico ya vimos el aceite de lavanda, hoja de bergamota, agave, romero, enebro, clavo y aceite de salvia. Aquí encontramos además el aceite de ricino que tiene propiedades hidratantes. Y en la loción de base del producto que más ingredientes activos tienes, más aceites y extractos contienen. Además del extracto de agave, romero, calito, lavanda, enebro, salvia, bergamota y aceite de ricino que ya vimos, encontramos el aceite de hoja de árbol de té que es un calmante, tiene propiedades antioxidantes, también antibacteriales y ayuda a prevenir la acumulación de grasa en cuero cabelludo. El aceite de hoja de menta ayuda a estimular el cuero cabelludo, los folículos pilosos y es un analgésico. El extracto de fruto de serenoa fortalece el cuero cabelludo. El aceite de hoja de melisa es un antioxidante y antibacterial. El aceite de cáscara de limón tiene propiedades también antibacteriales, astringentes, reduce la acumulación de grasa en cuero cabelludo. Como vimos, sí son bastantes ingredientes activos en este video. Y puede ser un poco confuso cuando entramos en el tema de la caspa. Cuando ven todos los ingredientes van a decir, ah, está perfecto para el control de caspa. Pero ese es un tema un poco más complicado, porque realmente la caspa se debe a muchísimos factores o también es un poco confuso el tema de la caspa, porque no sabe si realmente es caspa ocasionada por un hongo o si es simplemente resequedad de cuero cabelludo. Si es caspa causada por un hongo, yo no diría, yo no vendería, ofrecería este producto como para un shampoo, un acondicionador, específicamente para la caspa, porque no te va a funcionar contra el hongo. Contra el hongo necesitas un shampoo medicado recomendado por tu dermatólogo. Aunque a veces te receten un shampoo medicado, puede que ese en específico no te funcione y muchas veces tenemos que estar experimentando con diferentes shampoos que existen en el mercado medicados hasta quedamos con el shampoo específico que nos va a ayudar a nuestro problema de caspa. Entonces, en ese tema va a depender mucho de los ingredientes activos que contenga el producto y tenemos que encontrar el ingrediente activo que nos va a ayudar a nuestro caso específico. Agave te va a funcionar súper bien para el control de grasa, control de resequedad en cuero cabelludo y hay ocasiones que sí me han dicho que les ayuda al tema de la caspa, que en realidad no sabemos cuál es el problema específico de ese cliente, qué lo está ocasionando, por qué tiene esa resequedad. Entonces, en todas las afecciones de cuero cabelludo, normalmente lo que hacemos es experimentar con diferentes productos hasta quedamos con el producto que nos va a ayudar. Si ustedes están usando agave para algún problema en cuero cabelludo que tengan, normalmente tiene que funcionar el producto de 4 a 6 semanas. Si de 4 a 6 semanas el problema no disminuyó o al contrario, su problema empeoró, tienen que ir con un dermatólogo para que les diga qué es lo que necesitan y en ese caso sí van a tener que usar un shampoo medicado. Entonces, sí es un tema más complicado porque existen bastantes afecciones muy graves en el cuero cabelludo, que la caspa es la más, como la más ligera se podría decir, pero sí es causada por un hongo. Otras afecciones pueden ser dermatitis, dermatitis seborreica, foliculitis, eczema, psoriasis. Entonces, sí hay muchísimas afecciones diferentes en cuero cabelludo y lo difícil es determinar qué es lo que lo está ocasionando o cuál es tu problema específico. Entonces, sí les recomendaría que utilicen este producto por 4 a 6 semanas, todos los productos de agave, no únicamente el shampoo, no únicamente la máscara, todos los productos, especialmente la loción de agave, que es este concentrado que te va a dar un efecto mucho más directo para tu problema. Si en 4 o 6 semanas no ven mejora, vayan con su dermatólogo. Espero que este video les resuelva muchas dudas, entiendan mucho mejor esta línea, los productos, y tengan claro que esta sí es la única línea, sobre todo la máscara, que luego hay muchas dudas si se puede usar desde cuero cabelludo o no. Esta sería la única que sí va desde cuero cabelludo. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!